hola bienvenido a hormiga tv yo soy adolfo pestana y este vídeo va dedicado especialmente a los amantes del cine a la saga de marvel's avengers ya que la repentina muerte del actor shatwick bossman intérprete de pantera negra en las últimas películas de los vengadores y en su propio film impactó profundamente a los fanáticos y a la propia industria es por eso que marvel comics dispuso a través de la plataforma comizology de amazon al menos 300 cómics gratis del personaje como una forma de homenajear al actor entre la selección de los cómics se encuentra la primera aparición del personaje en el número 52 de fantastic four dibujado por jack kirby además de la reciente black panthers and the agents of wakanda que comenzó el año pasado los fanáticos que deseen disfrutar del homenaje deben tener una cuenta en comixology y apreciar las historietas en inglés ya que sólo estarán disponibles en esa versión para localizar los cómics es necesario establecer la búsqueda por el nombre del personaje y entrar en la categoría single issues con la redacción de soy le rincón yo me despido hasta la próxima no sin antes de recordarte que para más noticias novedades curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con hormiga tv